Y la selección de Venezuela le ganó a Camerún en el mundial de la categoría Dama Sub-17 que se realiza precisamente en Cordaje. ¡Gastellano! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol! ¡Vino tinto a los 23! A pelota quieta estaban avisados. Venezuela 1, Camerún 0. Y avanza Meto muy libre por derecha y González que la releva y viene el centro de Camerún. ¡Gol de Camerún! ¡Lo hizo de taco! ¡Tacundá! ¡Golazo de Camerún! ¡Le empata en el cierre del partido! Si supiéramos leer, no Elis Coronel, va a hacer el debut también en esta copa. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vino tinto! Deina Castellanos después del saque se avivó y la dejó pagando a Bimbo el golazo de Venezuela para gol del torneo. ¡Venezuela 2! ¡Camerú 1!